Saludos desde el punto de encuentro hoy desde el Correo Gallego en Galicia para todo el mundo. Aquí nos encontramos con don Manuel Borges Beza, inventor y dueño de una patente que ha sido realmente algo muy novedoso en el mundo de la dependencia. Tenemos con nosotros al invento una camilla robótica llamada Covi-1 que tiene origen en 1978. Buenos días don Manuel. Buenos días. Cuéntenos un poquito cuál ha sido el motivo y el origen de que usted haya trabajado durante muchos años en mejorar el prototipo que hoy tenemos delante de nosotros y del que usted nos va a hacer una completa demostración de toda la funcionalidad que tiene. para manejar a personas dependientes, a personas de movilidad reducida, tanto en hospitales, residencias y domicilios. Cuéntenos un poquito la historia del invento, por favor. Bueno, esto transcurría 44 años aproximadamente. Yo tibuve a mi padre con una grave dolencia y estaba inmovilizado en la cama. Realmente, claro, en el momento llegado de hacer sus acciones fisiológicas, estas pues eran demasiados excrimentes por la sencilla razón de que se hacían las necesidades en la propia cama. Entonces, fueron mis quejas hacia el director porque tardaba mucho en auxiliar a mi padre y todo el tema. Le pregunté si existía alguna máquina o algún artilugio para poder coger a un enfermo de una cama. Me dijo que eso no tenía noción alguna, que eso no existía. A mí me despertó la curiosidad y la impotencia que llevaba a ver a mi padre de esa manera, que exploté pues todo lo que realmente llevaba. Pues yo soy diseñador de máquinas y entonces pues me recorrí primero medio mundo para saber cómo estaban los encamados que hacían en los hospitales y todo eso. Y a la vez preguntar también si existía alguna máquina. No, ni en Estados Unidos, ni en Suecia, ni en ninguna parte. Partiendo de ahí, pues que yo realmente puse a hacerme los planos y a realizar la primera máquina. Cosa que hice en el Colegio Salesiano de Santa Cruz de Tenerife, donde me prestaron todas las ayudas posibles. Y esto depender precisamente de un taller para poder hacer la primera camilla. Y así nace COVID-1, una camilla en la que un paciente puede realmente verse cumplimentado para todas las funciones. Podemos resumir que COVID-1 recoge al paciente de manera automática y semiautomática. Puede sentarlo, puede transportarlo, desplazarlo como si fuera una silla de ruedas. Puede realizar todas las funciones de higiene. Puede ser bañado, duchado y secado dentro, sobre lo que es la camilla robótica. Y además puede también realizar sus actos fisiológicos, ser lavado por el propio invento. Y luego pues toda la higiene de los recipientes, de los actos fisiológicos. También es una maravilla el poder decir que la máquina se autolimpia y se autodesinfecta por sí misma. Sin que una persona tenga incluso que tocar al paciente o tocar a la máquina. ¿Es correcto? Es correcto. Si nos referimos al acto fisiológico, este cuenta con un inodoro también inventado por mí. Que al hacer el acto fisiológico, estas heces vienen a pasar a través de un triturador y vacúm. En donde son transportados a través de un conducto de manguera hacia el servicio del inodoro de la propia casa. O en este caso de la propia habitación del hospital. Y entonces pues lava, seca y desinfecta automáticamente. O sea que por esa parte ya ahí se libran de secarle los glúteos a las personas. Y con esto la intimidad del paciente es muy muy importante. Siempre hablamos de personas que se encuentran en camadas bien de forma puntual o bien de forma crónica. Podemos decir que COBI1, el prototipo que tenemos ante nosotros y que usted hoy nos va a presentar para todo el mundo. Desde Galicia, podemos decir que por todo ello, este invento ha sido medalla de oro en la 47 Exposición de Invenciones de Ginebra. Medalla de oro en Rumanía en Alternativa Tecnológica. Mejor premio de la patente por la invención española de la Oficina de Patentes y Marcas en España. Podemos decir que es un invento totalmente premiado, pero que si yo como consumidor quiero adquirirlo, ¿dónde lo compro? Bien, en este caso, en parte pues quizás los medios me ayuden a mí a difundir algo que estoy buscando como compañero de viaje. Precisamente para poder realizar este sueño. Y a fin a la postre también es un negocio. Debido a cuenta de que al ser la única camilla en el mundo que hace todos estos movimientos importantísimos para los pacientes encamados, hay que fijarse también en las personas que lo cuidan. Correcto. Entonces, realmente, si nos referimos a los hospitales, los hospitales nos van a decir de que los pacientes que actúan, digo, perdón, los auxiliares de enfermería que actúan sobre el paciente, según su patología, lo van a ayudar y lo van, pero esto, acumulando dos meses, años. No, si la enfermería termina, el pedro de medicina tenga, con la esquina o sea, prácticamente dañada. Problemas musculares, problemas de salud, que además incluyen a la hora del paciente. Entendemos que hay, actualmente no hay nada igual. Por eso le quería decir que si pudiera encontrar inversores para este tipo de camilla sería formidable. Y todas las personas que no se ven, las que están en las casas privadas, necesitan millones de camillas. Si no, aunque se lo pregunten a los hospitales, a los colegas, a los hospitales, cualquiera le podría decir. No cabe duda que, por desgracia, la edad y el paso de los años van cayendo sobre el ser humano. Todos hemos tenido en nuestra familia, en nuestro entorno, necesidad de cuidar a una persona mayor o a una persona enferma. Y entendemos que este prototipo puesto en el mercado será muy demandado, dado que hoy en día no hay ningún aparato que pueda ayudar no solo al enfermo de cara a evitar las escaras, las llagas, lo que es todos los problemas de piel que además un encamado suele tener, sino que además está pensado tanto para el personal sanitario como para los cuidadores en la casa que puedan realmente tener una ayuda fundamental con el COVID-1. Yo le felicito porque, desde luego, el invento así lo merece, así lo han reconocido grandes profesionales e instituciones con la cantidad de premios que usted ha logrado con el COVID-1. Y es un invento que está patentado a nivel mundial y que le pertenece. Y deseamos realmente que pueda haber un compañero o varios compañeros de viaje que pongan este prototipo en una máquina final y que podamos adquirirla tanto a nivel privado como a nivel público, pensando en los centros sanitarios, como usted bien dice. Sí, hospitales y geriátricos, en fin. Es un sinfín de movimientos que hace, dedicados nada más a lo que una persona impedida no puede hacer. Y lo que apuntaba antes es importantísimo. Pacientes que están largo tiempo en casas privadas y nada más que tienen su habitación y nada más que rutinariamente hacen, ayudado bien por su mujer o por los hijos, sus actos fisiológicos, que lo bañan a duras penas y todo el tema. Esto conlleva a que el esfuerzo es tan grande que todos los encamados, en un momento dado, empiezan a perder una piel por falta de pigmentación del sol. Entonces, con esta camilla ya se olvidó eso. Puede coger el sol tantas veces como quiera, puede trasladarlo a cualquier parte de la casa sin necesidad de ayuda de nadie. Nada más que una sola persona, lo que se llama el operador. Y en este caso, pues se sentirá con mucho más calidad de vida el paciente, pero también el cuidador tiene una calidad de vida superior, puede liberar más a la familia. Y esto es importantísimo. Esto lo entienden muy bien, pues, personas encamadas que me vean y entonces podrán decir que es cierto totalmente esto, ¿no? Las personas que están sanas, quizás no lo sientan y ojalá nunca en la vida puedan ser por este tema, pero si desgraciadamente es así, es importante saber que esta camilla puede hacer esa función de alegría para que el paciente pueda ser uno más en la familia sin necesidad de postergarlo en una habitación por falta de ayuda. Vamos adelante y como siempre a la hora de poder hablar y ver lo que a continuación vamos a poder comprobar en imágenes, partir de la base de que es un prototipo que está susceptible de mejora a nivel estética y a nivel incluso de mando, de dirección. Pero vamos a ver este gran invento hoy desde el punto de encuentro del corno gallego en Galicia. Ahora trataremos de poner la camilla en horizontal según cómo usted y qué postura tenga la paciente. Entonces, en fin, los movimientos de la camilla tienen que ser lentos, suaves, para que el enfermo, y además así lo exigen las normas, que no sean bruscos y sea lo más suave posible. Sí, vamos a proceder entonces a acoger a una persona. Una pregunta que sí que podemos hacer y es que la gente ya puede hacer a ayudarnos de cualquier estatura y de cualquier presa. Bueno, vamos a ver si el paciente no... En este caso la camilla va a recoger al paciente. Entonces procederemos como a cualquier encamado... ...que no puede a voluntad mover sus miembros de las extremidades, mejor dicho, pues le ayudaremos precisamente a que esto sea en una... ...cuando lo vaya a coger, que lo coja en bloque, ¿no? No, sí. 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 Gracias. De la forma más suave que en sus orígenes, una paciente decía que era como si le estuviera cogiendo un ángel con los brazos, ¿no, Manuel? Esa es la experiencia de la primera recogida de una paciente. Sí, perfectamente. Perfectamente. Que padecía de huesos de cristal. En este caso, Manuel está manejando a sí mismo la máquina, puesto que conoce el prototipo. Pero ese mando sería manejado por el auxiliar de clínica, por el cuidador en domicilio o en residencia. Gracias. 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 Lo vamos a poner para sentar. ¿Cómo va acá? Sí, con la derecha. Vamos a sentar al paciente. Y tiene varias connotaciones. El respaldar va acorde con la bajada y también para que no le raspe la espalda al paciente. Bueno. Así ya tenemos al paciente presentado y si queremos ir, podemos lucharlo, podemos hacer un montón de operaciones. Podríamos decir que la camilla es también una silla de ruedas para colocar a la mesa. Perfectamente. Ya en este caso, si es por silla de ruedas, pues entonces volvemos a sentarlo y nos cogemos con esta que es para la parte del otro. Te puedo sentar si quieres. Siéntate otra vez. En este caso, ya, bueno, ya está. En este caso, podríamos, pues, eh, trasladarlo como nosotros queramos. En este caso, pues, le damos la vuelta o lo que fuera. Y en diferentes alturas también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Puede subir precisamente a gran altura. Sube. Perfecto. Continúa. Bueno, en este caso, esta altura es para que el paciente pueda ver a través de una ventana. y, en fin, se pueda entretener, pues, con los guiandantes, los coches, y sin necesidad de... Se puede poner en cualquier posición cómoda para el enfermo. Y, en fin, esto, eh, ahora procedemos a otro movimiento. Ya puedes, eh, bajar, eh, la columna central. La columna. ¿Dónde vamos? Lo vamos a poner de lado, ¿no? Mejor. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno. Ahora ponemos en posición horizontal. Ahora procederemos a darle vuelta al paciente y en este caso lo estamos escuchando. Ahora, nada más que necesitamos sujetarlo. Bueno, aquí lo dejamos en 10 metros, porque como él tiene el mando en la mano, nosotros podemos darle 360 grados si queremos. Y en este caso podemos actuar sobre las piernas, sobre la espalda, en fin, la lucha completa para un paciente. Ahora veremos cómo vamos a poner necesariamente el cubre de agua a la camina. Ahora ponemos otra vez la situación de reposo a un enfermo. Y si no hubo un esfuerzo, esto no requiere ningún esfuerzo para nadie, porque es mínimo. Ya lo tenemos otra vez en su lugar. Baja, ahora. También, pues, podemos vestir, ya que vamos a actuar con él, tiene todos los... Podemos actuar sobre el paciente otra vez. Muy rápido, una vez que, si queremos operarlo con él y llevarlo a cualquier parte según las normas como las exige. Ahora tenemos el enfermo protegido, conforme en los pitamiados, para que el enfermo no se caiga. O sea, es un tema versátil y rápido y que no lleva ningún tipo de esfuerzo. Y ahora vamos a la segunda parte. No podemos olvidarnos que estamos ante una demostración de las distintas utilidades del prototipo de la mano del propio equipo que la ha fabricado. Al ser un prototipo, estamos en todo momento valorando la funcionalidad del inventor. Este es el procedimiento que se actúa porque tenemos que sacar todo el módulo hacia adelante mientras se prepara la... Mientras se prepara la... Mientras se prepara precisamente la... El recoge agua en cuestión. Digamos que ahora la van a preparar para el baño. Digamos que ahora la van a preparar para el baño. Baño o lucha. Sí. En la lucha con un recombrao. ¿Cuánto tiempo calculante lleva el montaje para el baño? Un minuto y medio. Un minuto y medio. Sí. Me voy a preparar la bañera. Es prácticamente rápido. Gracias. 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 ¿Qué sensación para el paciente es realmente diferente? Bueno, la noche a la mañana. Es la naturaleza en sí. Y tener al paciente aseado y sentirse también limpio. Y reflejado. Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos la... Bueno, pues ya tenemos la... Sí, viene la ducha. Bueno, pues ya tenemos la ducha. Todo lo que realmente puede hacer la máquina en sí, sobre el baño. No le ayudo para que vean lo versátil que es y lo rápido que puede hacer una persona, bueno, estando en una casa o en un hospital. También tengo que resaltar que la camilla en cuestión tiene unas esterillas que son antiepidémicas. O sea, no para cuestiones de cualquier microbio o cualquier cosa pueda afectar. Pero la camilla cuenta con un sistema de vapor y cada paciente, en este caso en un hospital, se le da vuelta las esterillas. O sea, que lleno de rosa en el paciente y con vapor se puede precisamente desinfectar toda la camilla en sí. O sea, que cada paciente no tiene ningún problema sobre esto, ¿no? También hay aerosoles que se pueden justificar dándole vuelta a las esterillas, que es el principal problema que conlleva. A lo que refiere precisamente ahora a la parte fisiológica que vamos a actuar ahora. Procedemos esta operación prácticamente son 50 segundos preparar precisamente a un enfermo para poder hacer su parte fisiológica. Entonces procederemos con el sinodoro. Ya está el sinodoro soportado justamente para que los glúteos. y las nalgas puedan soportarse sobre el sinodoro y así en esta posición, que es la que cualquier ser humano puede despegar precisamente en un inodoro. Y ya el sinodoro se encargará ya una vez terminado de limpiar y todo lo demás y en fin, ahora pondremos al enfermo justamente reposando en el sinodoro. Perfecto. Ya está en el lugar. Una vez el paciente ha terminado sus necesidades, la propia máquina puede lavarle, secarle... Y desinfectar. Y desinfectar. Y desinfectar el propio inodoro. Efectivamente. Sin que una persona necesite tocarlo. En absoluto. Lo hace todo el inodoro. Ok. El Cervacum, pues entonces ya el inodoro ya de por sí, pues limpia las partes del paciente y también las del inodoro. Y luego pues encarga de desinfectar precisamente parte del paciente y también del inodoro. O sea que siempre queda en volumen. Y claro, es que utilizar también una manguera, porque todos los hospitales tienen su cuarto de baño. Son unas mangueras cortas que van al inodoro para hacer el desahogo de las heces. Y luego también la manguera detraída de agua limpia. Limpia. Que daba al paciente y que luego arrastra y desinfecta el inodoro. Exacto. Ese es lo que lleva todo. Y ahora. La única demostración que falta es sentar al paciente. Pero ya se podrá observar por el, pues no tenemos un carrito ni muchísimo menos. Ajá. En la silla de inodoro. Exacto. Pero ya bastante hace para hacer todos los movimientos que necesita un paciente encamado. que no puede hacer una sola persona. Y ahí se demuestra, pues, en este mando, pues, todavía no lo domino porque es nuevo. Pero realmente se demuestra como mi hijo, que puede ser otra persona, puede actuarlo en solo, ¿no? Es una camilla muy fácil de utilizar. Le falta nada más que un solo elemento que es una rueda motriz que se le va a incorporar realmente para que no sea tampoco sin esfuerzo y sin nada, sino a través de un botón. Bueno, pues, como estamos en el siglo XXI, pues mira que el esfuerzo se lo lleve todo a motocicleta. Es una camilla recogida. ¿Qué dimensiones tiene la camilla recogida? ¿Qué ocupa en un domicilio o en un lugar en donde haya que transitar con ella? Es decir, ¿un piso hoy en día podría utilizarse? Estupendo. Por ejemplo, ahora mismo la vamos a encoger y le diré la dimensión. Son un metro diez de largo por 38 centímetros de ancho. Vea que es un... Ahora vemos cómo se encoge. Cuando se quiere recoger y poner el rincón para que no moleste. En un... En este lugar, como los hogares son más pequeños que los corredores y los entuenques de un hospital, pero ahí puede valorar precisamente lo pequeñita que es. Lógicamente deben de perdonar a lo mejor algunos ruidos de los motores, pero esto es lo más importante, es que hace todo lo posible. Es un prototipo. Lógicamente, su parte final, una vez que se depure todo, sale perfecto. O sea, no hay ningún problema. Pero yo le doy la enhorabuena a todos los encabados porque ya por fin podrán ser más libres los cuidadores también. Ahí pueden ver lo pequeñita que es. Esto... Y eso es más o menos... No podemos más que agradecer a Manuel Borges la creación de este invento, el tenerlo patentado. Y la pregunta es... ¿En qué punto nos encontramos? Hay que... Cualquier persona que lo esté viendo, que quiera adquirirlo, ahora mismo no está en el mercado porque usted está buscando un socio para fabricar... Perfectamente. Marketing y pues está en venta en el mercado porque que hay un público objetivo en el mundo, no cabe duda, que todos pues vamos... Los años van pasando, tenemos una población de personas mayores, hay un público objetivo de 310 millones de pacientes hoy en día. Y el destino de la camilla robótica está pues en domicilios, hospitales, residencias... ¿Y qué le gustaría a usted? Porque si lo ha soñado, lo ha creado con el amor y el cariño desde el origen de la necesidad de tener a su padre encamado en casa y hasta hoy... ¿Qué le gustaría? No, me gustaría muchísimo que no se quede el último sin camilla, quiero decir que todo lo sé porque estoy completamente seguro de una cosa. Quiero recordarte algo, a veces uno a fuerza de decirlo se convierte en verdad, pero es que es una verdad. Cuando uno dice, oye, vamos a ver, si yo estoy buscando un socio, un inversor, es porque esto es una inversión bastante grande, por la sencilla razón de que lo necesitan todas esas personas y todos los hospitales sin excepción. Quiero decirlo yo a... Quiero decir algo, como eso fue Manuel, que es así, según el coste y todo el tema, pues es lo que va a salir de máquina y lo que va a tener todas las personas encamadas, la felicidad de comprarla, para poder utilizarla. Pero yo bien decía una cuestión, un gran economista, que no era un momento, no era un momento de invertir porque viene la burbuja primero, luego viene el COVID y realmente yo no estoy de acuerdo con él con todo respeto, con una persona muy cariñosa. Pero que al final me dio la razón. Imaginemos que cualquier persona o cualquiera que no esté, piense nada más que dos minutos, que le faltan las dos piernas. Es que desde ese momento, esa persona que le faltan las dos piernas, dependerá mínimo de las dos personas. Llévame ahí, llévame allá, tientame el sofá, tientame la cama o acuéstame. Es un sinfín de cuestiones que casi son terribles de contar porque eso es... Bien, si partiendo de ahí, yo le pudiera decir a la persona que le faltan las dos piernas, si existieran en el mercado dos prótesis robóticas que se las ponen y no molestan a nadie, ¿esperaría a que la economía llegara a un buen término? Yo creo que no. Sí, lo tenemos en prueba de ello, porque la necesidad, bien dice, es porque pasar un día más es un día, eso se cumple. Un día más es dejar de disfrutar lo que demás disfrutan con toda la libertad. Por eso ya no estoy de acuerdo, que para esto exista algún propieto para decir, bueno, es que la economía no está, el dinero está escondido. No, es verdad, para un encamado no. Los encamados no se ven, no saben. Y los que están y no fritan, nada más que lo saben, son familiares y los que lo asisten. No cabe duda de que COVID-1 es un aparato muy necesario para el acompañamiento y el cuidado de las personas con movilidad reducida y con dependencia. Y no cabe duda que además es un artilugio, una camilla pensada para que todo el mundo pueda llegar a ella en su precio de venta público, no es el foro para poder anunciar o ponerlo aquí a esto, pero sí es un llamamiento a que todas las empresas, compañías, fábricas, que se dediquen al sector y que vean una oportunidad para poder fabricar algo tan útil y tan necesario. Ya no solo hablamos a nivel de negocio, sino a nivel de aportación social para las personas, para los pacientes, para los cuidadores y para el personal sanitario. Por lo tanto, yo creo que no podemos más que agradecer a don Manuel Borges Beza los años dedicados al desarrollo y a la creación del COVID-1, una camilla robotizada para manejar automáticamente y semiautomáticamente a un paciente y que lo ponga a disposición al mundo entero, dado que es una patente que está en muchísimos países en el mundo y ojalá encuentre ese compañero de viaje que haga realidad este prototipo en un producto que se pueda poner en el mercado, tanto en el sector sanitario como en domicilio, en residencias. Por lo tanto, gracias a PONSIPE por ese acompañamiento a lo largo de los años y al apoyo que don Manuel Borges ha realizado, porque al final sumas un poquito de aquí, sumas un poquito de aquí y hoy llegamos a lo que es la camilla, una realidad. Y por otro lado, bueno, pues agradecer a todos los centros sanitarios que han opinado, que han podido verlo, han podido analizarlo en uso y que han apoyado totalmente la iniciativa y la demanda de que por favor esté el producto en el mercado para poder ser adquirido algo que en ese momento don Manuel Borges no puede realizar, puede fabricarlas en el taller donde ha desarrollado, pero no tiene la capacidad de ponerlo en el mercado. Por lo tanto, es una llamada a cualquier iniciativa empresarial y profesional en el que se vea pues un desarrollo de negocio, sin duda, pero sobre todo poner en el mercado un utensilio que va a hacer una gran aportación a nivel social. Don Manuel Borges, yo creo que hoy también tenemos que agradecer al Consejo Gallego esta gran casa que ha puesto a disposición estos medios para que también podamos llegar a muchísimos países en el mundo entero dentro de todos los lectores y de toda la audiencia que sigue a esta casa desde hace más de 145 años y a la que algunos tenemos el honor de haberse conocido y que somos parte de ella. Por lo tanto, muchísimas gracias al Correo Gallego y a todos los medios que hoy han hecho eco de lo que es el COVID-1, la camilla robotizada. Y gracias por estar en Santiago de Compostela. También mi felicidad a Santiago de Compostela y sobre todo a los gallegos que para mí es una tierra que por un pollo de hace muchos años y es preciosa. Se asemeja mucho también a una parte de donde yo vivo, en Tenerife, muy verde, el monte, pero sobre todo tuvo su gente, su gente es maravillosa. Muy atenta, muy educada y realmente con mucho cariño. Bueno, mi mejor amigo es directamente aquí, pero yo lo conocí en Estados Unidos hace muchos años. Y a García la gracia. Don Manuel, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Un orgullo para mí desde Práctica Legal Global Corporate poder acompañar el difundir este invento tan premiado y tan reconocido por los mejores en el mundo entero. Y ojalá podamos tener pronto un desarrollo ya definitivo de este prototipo y ponerlo en el mercado. Ese es el objetivo y lo he dicho. Muchísimas gracias a esta casa, al punto de encuentro del Correo Gallego y gracias a todos los que estáis siguiendo algo tan interesante, dedicándonos al menos un poquito de vuestro tiempo. Muchísimas gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.